Muy bien, Dante. ¿Estamos ok? ¿Comenzamos? Esperamos que lleguen las autoridades. Perfecto. Y faltan dos minutos. Faltan dos minutos, sí. Arturo me dice que está sin conexión en la facultad. ¿Aló, sí? Hola, Carlos. Ojalá que el vicedecano tampoco esté en la facultad, porque si no van a ser dos que no estarán con problemas. Ahí llegó Arturo, Dante. No, pero está en el vicedecano, ya está. Ah, ya ayuda. No tengo problemas, pero está en la facultad, sí. Ah, qué bien, qué bien. Mira, está Klaus. Gusto a ver a los dos. Hola, Klaus. ¿Ruth? ¿Sabes qué me dice Daniela Moya? Que no puede entrar, que tiene problemas. Y yo le mandé el link que tú me habías enviado, pero dice que parece que le falta el ID de la reunión, algo así. ¿Me mando a tu WhatsApp, Carla? Sí, por favor. Ya, perfecto. Ok, Ruth, ya son las 14 horas y están las autoridades y los invitados, así que para no retrasarlos podemos dar inicio. Sí, dame un segundito, por favor. Ya, Carla, ya te lo mandé. Perfecto, recibido. Enseguida. Enseguida. Gracias. 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 Ahora sí puedo entrar. Ya, perfecto. Sí. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Me escuchan, verdad, todos? Sí. Sí, está bien. Muy bien. Señoras y señores, muy buenas tardes. Nuestra Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile les da a todos los presentes la más cordial bienvenida para que juntos demos inicio a la segunda charla organizada por nuestra unidad académica en el marco de la conmemoración oficial de su 76º aniversario. Saludamos a las autoridades presentes, el señor decano profesor Arturo Esquella, el señor vice decano profesor Javier Puente, el señor director de extensión y comunicaciones profesor Dante Miranda, el señor jefe de la carrera de química y farmacia profesor Alejandro Álvarez. Agradecemos también la presencia de directivos académicos, estudiantes, funcionarios egresados e invitados especiales. Menciono con mucho aprecio a nuestra profesora emérita de la Universidad de Chile, la profesora Lilia Maza. Saludamos también al señor Fernando Corbalán, químico farmacéutico egresado de nuestra facultad. Asimismo, a la presidenta de la Academia de Ciencias Farmacéuticas, señora Cala del Porte, académica de nuestra facultad. A la vicepresidenta de la Academia de Ciencias Farmacéuticas, la señora Malian Lutz. A la vicepresidenta de Ciencias Farmacéuticas, al señor tesorero de la Academia, don Carlos Calvo. A su secretaria, la señora Marcela Pesani. Y con mucho afecto también al señor Klaus Smith-Hebel, a la señora Marion Smith-Hebel. También saludamos con mucho aprecio a nuestra alumna Daniela Moya Lizana. A continuación, invito al jefe de la carrera de química y farmacia, profesor Alejandro Álvarez Luege, quien presentará al invitado a cargo de dictar la conferencia José Vicente Bustillos, con la cual la carrera de química y farmacia celebra nuestro 76 aniversario. Profesor. Muchas gracias, Ruth. Es un placer para mí hacer la presentación al colega Fernando Corbalán. Les voy a dar su trayectoria, su vasta trayectoria laboral. Y comenzando por contarles sin querer meterme en su vida privada, que también está casado con colega, Elena Pérez, que, si no me falla la memoria, era compañera mía. Ya tiene tres hijos e incluso tres nietos. Yendo al aspecto netamente profesional, Fernando egresó de nuestra facultad en el año 79, hizo su tesis de grado, así se llamaba antes, ahora se llama Memorias, en el área de tecnología farmacéutica, bajo la dirección del profesor Arancibia. Entre el 80 y el 85, 1980-1985, da sus primeros pasos laborales, trabajando en farmacia privada y en farmacias ahumadas. Los cinco años posteriores, del 85 al 90, continúa su desarrollo profesional, primero como representante y posteriormente como supervisor de la línea Orthoclinical Diagnostic de Johnson & Johnson. Posteriormente, entre el año 90 y 93, se desempeña como gerente de marketing de Siva Egeigi Chile, y finalmente, en ese mismo año, en el 93, asume como gerente de marketing de Siva Egeigi y de Novartis Colombia. Eso lo realiza hasta el año 87, perdón, 97, en el cual Fernando regresa a Chile y asume la gerencia de marketing de Pardeiris Chile. Tres años después, en el año 2000, toma la responsabilidad de dirección de marketing de Pfizer para el Cono Sur, y en el año 2002, vuelve nuevamente a Chile para asumir la gerencia general de Pfizer Chile hasta el año 2010. Entre el 2011 y el año 2020, tiene la responsabilidad de asumir la gerencia general para Laboratorio Zaval, tanto de Chile como de sus filiales en Latinoamérica, y actualmente, Fernando se desempeña en la gerencia general de Hospitalia, que es una empresa líder en Chile, en el área de insumos médicos. Creo que, tras darle los antecedentes laborales cronológicos, queda de manifiesto el peso profesional y la trayectoria que ha tenido Fernando desde que se tituló en nuestra facultad. Yo sé que él es muy humilde y no lo considera así, pero alguien lo tenía que decir. Muchas gracias, Ruth, y pueden seguir con la presentación. Muchas gracias, profesor. Entonces, nos complace dejar con ustedes a nuestro químico farmacéutico, señor Fernando Corbalán, quien dictará la conferencia titulada Campo laboral del químico farmacéutico en la industria farmacéutica. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Primero saludar también a las autoridades, al señor decano, al profesor Arturo Esquella, al profesor Dante Miranda y al profesor Alejandro Álvarez, quien me pusió esta invitación. Agradecerles esta ocasión de estar con ustedes. Es incómodo para mí poder saludar a alguna gente que veo aquí en la pantalla que tantos buenos recuerdos me trae. Veo a muchos profesores y profesores míos. Veo también a compañeros de curso mío y generacional. Entonces, para no cometer, digamos, ningún pecado, no voy a mencionar a ninguno, pero siéntanse todos ustedes saludados y muy bien recordados. Ojalá que las profesoras y profesores se recuerden bien de mí también. Yo me recuerdo muy bien de usted. Como le comentaba Alejandro, y Alejandro algo decía, Alejandro tomó contacto conmigo hace como tres semanas o cuatro semanas atrás, un mes, para invitarme a este magno evento. Y yo le dije, ¿con qué ropa? Yo tengo, digamos, un poco que comentarle a esta audiencia. No tengo mucho que comentar. Y la verdad es que con bastante pudor me paro frente a ustedes y quiero, digamos, a lo mejor comentar parte de lo que ha sido mi vida profesional, mi experiencia laboral, compartir eso. De ahí arranca, digamos, un poco la materia que les voy a compartir. Pero antes de eso, decirles que yo a la carrera y a la profesión le tengo un inmenso cariño. Y es una de las razones que me mueve estar acá. Inmenso cariño por todo lo que ha significado en mi formación profesional y en mi desarrollo profesional. Y como bien decía Alejandro, también porque en el tiempo de estudiante empezamos a pololear con mi esposa, con la cual estamos casados hace más de 37 años. Y Alejandro decía, tenemos tres hijos grandotes y tres hermosos nietos. Así que ya estamos en la etapa de estar disfrutando a los nietos. Yo creo que esas son razones más que suficientes para el cariño que yo tengo, digamos, por mi facultad y por mi profesión. Voy a compartir ahora la presentación con ustedes. Lo pongo en modo presentación, se ve, ¿cierto? Sí. Lo que les comentaba. No tengo desde probablemente hace casi 40 años, no me he desempeñado exactamente en los campos profesionales más típicos del químico farmacéutico. Por lo tanto, no puedo dar una charla acerca de temas que probablemente tengan un aporte científico o un aporte tecnológico o se muevan en el ámbito del desempeño profesional. Lo único que me ha tocado, digamos, ver en mi experiencia laboral es conocer muchos químicos farmacéuticos, haberlos visto desempeñándose en distintos roles, en distintas funciones, poder comentar algo acerca de eso. y también hacia el final de la presentación hacer alguna énfasis o probablemente algunas observaciones sobre qué habilidades son las que encuentro que pueden ser relevantes hoy para desempeñarse no solamente en la industria farmacéutica, sino que probablemente en distintos roles que hoy los profesionales nos estamos desempeñando. Ahí está la agenda, tal cual como lo mencionaba la agenda, entonces hace mención a la experiencia profesional, voy a ir brevemente porque ya Alejandro lo mencionó. Luego los roles o el campo profesional del químico farmacéutico en la industria, algunos que la facultad hace énfasis en destacar como roles más bien, entre comillas, como típicos o preferentes del químico farmacéutico, y yo voy a hacer un foco en roles diferentes de un químico farmacéutico en la industria farmacéutica. Y para terminar, hablar un poco acerca de características del contexto actual, del entorno donde nos desenvolvemos, no solamente como profesionales químicos farmacéuticos, sino que como profesionales y, por qué no, como personas, como individuos. Y algunas habilidades que yo he logrado observar que probablemente son claves para desempeñarse en este contexto. Mi experiencia profesional, como bien decía Alejandro, luego de ingresar, parte por la farmacia privada, cuando ya estás haciendo la tesis, empecé a trabajar en algunas farmacias no de cadena por allá por el año 80. Yo egresé el año 79, como bien decía Alejandro, el año 80 trabajando en algunas farmacias y el año 81 ingreso a farmacias ahumadas. Y bueno, ya Alejandro detalló el desarrollo y la experiencia profesional luego en Johnson & Johnson, donde ese fue un cambio que quiero mencionarlo porque creo que resulta clave y probablemente resulta clave en algunas de las conclusiones que voy a llegar. El cambiar y el animarme a tomar un salto bien, bien importante, que era saltar de un campo propio de un químico farmacéutico a un campo diferente y no exclusivo del químico farmacéutico, creo que ahora mirando retrospectivamente fue algo muy importante en mi desarrollo. Ingresé a Johnson & Johnson en la parte ya comercial, empecé como representante de la línea de diagnóstico, que comentaba Alejandro, ortho diagnostic y la línea dental, luego tomé supervisión y luego la gerencia de venta de estas líneas. Y luego, obviamente que persiguiendo el medicamento, me fui a Sibagaygi, eso muestra un poco los años que hay aquí en el carrete porque ya no existe la Sibagaygi. Empecé en Chile, luego nos fuimos a Colombia, regresé de Colombia y me uní a Park Davis. Park Davis tampoco existe, fue comprado por Pfizer, ahí nos tuvimos que mover nuevamente a Argentina con otra responsabilidad y desde el año 2002 en la gerencia general de Pfizer Chile y luego en el 2010 en Zaval, conociendo en el laboratorio Zaval muchos profesionales, muchos de los que voy a mencionar o campos profesionales que voy a mencionar vienen de colegas que conocí en el laboratorio Zaval, otros en Pfizer. Y desde inicios de este año en la gerencia general de Hospitalia, otro nuevo rubro, otra cosa diferente, ya hacia el final de mi vida profesional, tomando un nuevo desafío, algo que la verdad es bastante desconocido para uno como químico farmacéutico, o por lo menos para mí, que era el rubro de insumos médicos, así que quién lo iba a decir a los prácticamente 65 años, ya me queda poquito para cumplir los 65 años y con algo más de 40 años de ejercicio profesional, aprendiendo qué son los insumos médicos y cómo se usan las bombas de infusión y la pajada y guantes y qué tipos de guantes hay en la protección personal, etc. Así que en eso me estoy desempeñando ahora. Quiero comentar, digamos, para hablar del campo ocupacional, me voy a lo que probablemente es la mejor definición que puedo encontrar, que es la definición que hace la facultad acerca de cuál es el campo ocupacional del químico farmacéutico. Para que el químico farmacéutico esté preparado para desempeñarse. Entonces, leyendo textualmente, el químico farmacéutico dice ahí, podrá planificar, proyectar, instalar, poner en marcha, dirigir y controlar los procesos de producción y control de calidad. Es importante, digamos, que retengamos esto porque son de las cosas que a mí me ha tocado, digamos, observar en mi vida o en mi experiencia laboral de los campos donde se desempeña el químico farmacéutico. Y en el segundo, en el tercer párrafo, dice, será capaz de desarrollar y adaptar nuevas tecnologías, formular productos, valorar y mejorar las propiedades terapéuticas de ellos y podrá gestionar su calidad, etc. Quise solamente subrayar eso como para hacer énfasis donde apunta hoy la facultad acerca del campo ocupacional del químico farmacéutico. Y ahora lo quiero cotejar con lo que yo he visto en mi experiencia laboral. Y en mi experiencia laboral, el rol del químico farmacéutico en la industria está básicamente contenido en esto, pueden haber otras diferencias, otras maneras de apreciarlo, pero está en la investigación y desarrollo tanto de estudios clínicos como también en el desarrollo y la investigación de la parte galénica en asuntos regulatorios, ya sean nacionales o internacionales, en todo lo que significa la producción de medicamentos, estoy hablando exclusivamente de la industria farmacéutica, en el control de calidad, en aseguramiento de calidad y en farmacovigilancia. Hay otros roles dentro de estos que probablemente se me pueden escapar, pero agruparía ahí lo que el profesional químico farmacéutico está preparado para desempeñarse en la industria. Mi conclusión, luego nuevamente lo resumo, pero anticipándome, el profesional químico farmacéutico de nuestra Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Chile está muy bien preparado para ejercer estos roles, cualquiera de ellos sea, y son los que yo me atrevo a mencionar como los campos tradicionales del químico farmacéutico en la industria. Pero el foco de mi presentación quiere apuntar a esto. ¿Cuáles son los roles diferentes? Y yo le agregaría, digamos, otro adjetivo también como no exclusivo del químico farmacéutico en la industria. Y lo que me ha tocado apreciar, dentro de muchos otros roles o muchos otros campos ocupacionales donde he visto a químico farmacéutico, quiero mencionar estos seis, que no son los típicos y que no están dentro de probablemente el horizonte ni de los alumnos que están iniciando su carrera, ni de los alumnos que están egresando, y a lo mejor de nosotros mismos. Entonces voy a mencionar, luego voy a hacer un zoom en cada uno de ellos, voy a mencionar un caso de capacitación, capacitación biomédica, luego voy a explicar, digamos, qué significa capacitación biomédica, en marketing farmacéutico, en inteligencia de negocio, en la visita médica, planificación y logística, y quizás el más atípico que me ha tocado conocer, pero hay un par de casos acá en Chile en asuntos corporativos. Ya voy a mencionar, digamos, un poco cuáles son los roles de cada uno de ellos, en especial, digamos, de estos puntos. Quise simplificar la tarea y hacerla más objetiva, no con mi mirada subjetiva de cada uno de los profesionales que ejercen estos campos ocupacionales y recurrí a ellos, recurrí a estos seis colegas que están ejerciendo estas funciones en los distintos laboratorios que ahora están ellos desempeñando y les hice dos preguntas. Les dije, ¿qué rol y qué tarea estás desempeñando actualmente? Y la segunda pregunta es, ¿en qué tu formación de químico farmacéutico te ha ayudado para cumplir con esas cosas? Y ahora voy a pasar entonces a detallar en cada uno de estos cargos, de estos campos, las opiniones de ellos mismos. En capacitación biomédica, la respuesta en gris a la izquierda es lo que está haciendo actualmente y lo que está a la derecha es en qué la formación de la carrera ha ayudado a que la persona tenga un desarrollo acorde con el cargo en las funciones que hoy desempeño. Entonces, en capacitación biomédica, en este caso, la colega me dice, mi rol es coordinar coordinador de capacitación biomédica, lo cual consiste en organizar actividades de entrenamiento. ella fundamentalmente tiene a cargo entrenar todos los visitadores médicos y todas las personas que interactúan con profesionales de salud en el ámbito biomédico, representantes médicos de la empresa, y la tarea que ella tiene particularmente es preparar los contenidos, coordinar también con otros profesionales capacitaciones, ya sea presenciales o remotas, y en este mundo de pandemia, obviamente hay que grabar clases para hacerlas de vía telemática para cada uno de ellos. También tiene un rol de extensión, de extensión científica, donde ella está a cargo de dar charlas sobre temas de interés y actualización en temas de medicamentos para médicos en hospitales, en clínicas o en centros médicos, para químicos farmacéuticos, en farmacias comunitarias o asistenciales y también para matronas. Importante lo que también puntualiza ella y me dice en ambas actividades obligatoriamente la empujan a mantenerse actualizada en los distintos tópicos tanto del ámbito médico como farmacéutico. Y a la pregunta de en qué aportó su formación de químico farmacéutico para ejercer esta labor me dice que la sólida formación académica el conocimiento científico y ética profesional permiten al químico farmacéutico desempeñarse en distintas áreas asociadas al rubro de la industria. Ella trabajó en otras áreas también de la empresa tuvo este cambio y sin embargo gracias a la formación recibida en el pregrado he podido desempeñarme sin desarrollarse desempeñarse en las actuales funciones sin dificultad. Y subrayo el último punto en que me dicen las herramientas que recibí durante mi formación han sido fundamentales en mi quehacer profesional. Luego sacamos algunas conclusiones pero este es el primer ejemplo que quería mencionar el segundo ejemplo es de marketing probablemente cada uno de ustedes y en lo personal conozco gente que trabaja es algo más conocido el área de marketing nacional pero quise tomar un cargo que es de marketing internacional está radicada acá basada en Chile pero que hace sus labores de marketing con varios países dentro de la región latinoamericana también esta persona me dice cuáles son las tareas cuáles son los roles de elaboración y seguimiento y cumplimiento de diferentes objetivos de venta planas y estrategias de marketing de líneas de productos coordina con asuntos regulatorios tanto de los países como en Chile los procesos de registro de renovación de productos busca oportunidades en los países para nuevos productos o líneas de negocio y fortalece clave este punto clave en todo orden de cosas fortalece la relación de colaboración y comunicación y trabajo en equipo y visita a los países que tiene ella acá ¿en qué colaboró o en qué aportó la carrera de química farmacéutica a esta persona a que haga su rol lo desempeñe en forma exitosa? Esos son los conocimientos entregados durante mi formación nuevamente se repite ese concepto de procesos técnicos regulatorios y farmacología capacidad analítica de planificación de metodología para el trabajo diario rigurosidad y prolijidad importante punto también capacidad de integrar diferentes áreas aprendidas y trabajar en equipo comprendiendo y empatizando con el día a día de un laboratorio farmacéutico y los distintos roles y funciones de las entidades o áreas que la componen y también algo que en el último tiempo ha sido característico de algunas facultades pero en particular también de la nuestra nociones de marketing que le sirvieron para conocer esta área y ahí dice que se dio cuenta que le gustaba y le apasionaba la área de marketing farmacéutico vámonos al tercer ejemplo que habla de inteligencia de negocio qué es la inteligencia de negocio es el lugar donde yo concentro toda la información que tengo acerca de la empresa o acerca de un negocio en particular productos ventas características características de mis clientes etcétera esta persona se desempeña en tono general de inteligencia de negocio específicamente ella hace de coordinador de portafolios de marca así se llama su cargo y las principales tareas son analizar los mercados el desempeño de los productos y la competencia utilizando diferentes indicadores obtener indicadores que permitan optimizar los recursos que tiene el laboratorio en puestos en el campo y con estos análisis se hacen en todos los países por lo tanto se deben ajustar algunos indicadores para cada mercado en particular ¿en qué aportó una probablemente ya algo más lejano a los típicos roles del químico farmacéutico pero cuando yo le pregunto ¿en qué aportó tu carrera? inmediatamente responde y lo tiene muy claro y muy fresco dice el conocimiento de farmacología y otras materias relacionadas le dan una ventaja una ventaja diferencial para hacer sus tareas la habilidad nuevamente aparece esta característica de trabajo en equipo innovación para buscar siempre la mejor manera de hacer las cosas y un punto tremendamente importante y tremendamente importante en este rol análisis crítico de datos como la la formación de pregrado probablemente orientada a otras ciencias otras ciencias básicas le ayudó a ella desempeñar muy bien una función que probablemente no tenía en mente cuando ella estaba estudiando en la facultad visitador médico una persona que lleva años en la visita médica y le pregunto qué hace y el rol que desempeña como representante médico es ser un asesor científico calificado que logra detectar y gestionar necesidades de médicos o farmacias a través de la promoción de los proporcional de información científica relevante transmitiendo conocimiento experiencia en las interacciones o en las visitas de qué te sirvió la carrera para esto que probablemente uno lo ve también algo más alejado y él me dice los conocimientos de farmacología y otras materias relacionadas dan una ventaja y nuevamente sale este concepto a mis tareas habilidades como la capacidad perdón me estaba repitiendo los conocimientos adquiridos en la carrera de farmacología nociones de marketing interacción de medicamentos la capacidad organizativa y analítica el dominio del lenguaje biomédico es una ventaja del químico farmacéutico que facilita la comunicación con nuestros interlocutores ser químico farmacéutico es un valor agregado para la visita médica estar acostumbrado a mantenerse actualizado con una mentalidad abierta a los cambios la disposición a adaptarnos a dichos cambios y con la flexibilidad necesaria para reinventarnos tantas veces como nos exija el entorno me parece esta última definición tremendamente importante y tremendamente clave para los tiempos actuales penúltimo zoom ya hemos pasado por cuatro roles como diferentes y el penúltimo una jefa de planificación y logística ¿qué tienes que hacer? planificar ejecutar y mantener el plan de producción incorporando los objetivos del plan comercial y optimizando la capacidad y los recursos de la planta de producción ella no está dentro de la planta no está dentro del equipo comercial sino que es el ente o el área que une las demandas de la parte comercial con lo que tiene que hacer producción y ella es la líder la jefa de esa área por lo tanto tiene que determinar y mantener las políticas de inventario llegar a los indicadores establecidos y participar activamente en las actividades de esta planificación entre ventas y operaciones una reunión mensual un proceso mensual en que tiene que coordinar esta área entre ventas y operaciones que es un proceso de gestión que mejora la comunicación entre la demanda y operaciones para una mejor toma de decisión y la carrera de química y farmacia le ha permitido gestionar la magnificación de producción de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura asegurando la calidad estabilidad y eficacia en los productos farmacéuticos ajustando a los marcos normativos y regulatorios vigentes y termino tal vez con lo que les comenté es lo menos conocido probablemente para nosotros con una persona no es de nuestra facultad pero hay dos casos que yo conozco en este momento en laboratorios que desempeñan el cargo de director de asuntos públicos y es la directora de asuntos públicos para Chile Perú Ecuador y Bolivia el rol principal es el puente de conexión entre la empresa entre el laboratorio e interlocutores externos en lo relacionado con políticas públicas de salud y colaboración público-privada las principales tareas son el monitoreo del entorno legislativo en materia de salud colaborar con terceros para generar un entorno que ayuda a celebrar la incorporación de innovación farmacéutica y favorezca el acceso de pacientes a terapias innovadoras voy a poner especial énfasis en esta segunda parte porque puede ser algo un poquito alejado la directora de asuntos públicos química farmacéutica ¿en qué te ayuda la formación? y ella dice mi formación farmacéutica ha sido clave para ejercer mi rol actual y los cargos previos la carrera de equipo farmacéutico me permitió aprender el valor de la ciencia y cómo a través de ella podemos aportar a la salud de las personas y a su calidad de vida después me dice que es una carrera muy versátil y quiero leer textual el último párrafo porque me parece que grafica muy bien lo que yo he querido compartir con ustedes estos roles diferentes cómo la potencialidad o la potencia de nuestra carrera de nuestra formación nos da probablemente alas para volar más allá incluso de lo que nosotros podemos ver en un inicio y dice en el cargo que desempeño actualmente director de asuntos públicos de este laboratorio es más común encontrar abogados o comunicadores sin embargo mi formación me ha ayudado a tener una mayor sensibilidad frente a los desafíos y necesidades en salud y una mirada más integral de cómo abordarlo lo que es un diferenciador creo que esto es probablemente un punto clave en lo que he tratado de compartir con ustedes en esta presentación voy terminando con algunas conclusiones hablamos de estos seis roles y ahora algunas conclusiones las conclusiones es uno se acuerdan que mostramos inicialmente el campo ocupacional creo que podemos decir que la la carrera y la formación de la carrera de química y farmacia de nuestra facultad cumple con el perfil de egreso y el campo ocupacional y algo más no solamente se queda con lo que describen en el campo sino que la formación del profesional químico farmacéutico puede ir incluso a ocupar otros campos ocupacionales también dentro de la industria farmacéutica a no arrepentirnos de la sólida formación científica y académica porque es clave los profesionales que he mencionado todos ellos o casi todos ellos lo mencionan herramientas entregadas en la formación que son fundamentales para el que ser profesional también dijeron que la carrera es muy versátil la capacidad analítica de planificación y métodos por lo tanto nosotros podemos decir que el químico farmacéutico está preparado para ocupar los campos tradicionales y otros campos profesionales en la industria farmacéutica la típica pregunta que tal vez los profesores me pueden hacer y que se conversa generalmente dentro de la industria bueno y que falta díganos la cosa que falta que usted no ve la verdad que me es tremendamente difícil decir que falta es difícil generalizar y uno tiende creo que erróneamente a generalizar no que los químicos farmacéuticos le falta más de esto no que los químicos farmacéuticos debiesen ser así que debiesen ser asados no puedo generalizar lo siento me es difícil concluir y poner una frase que diga sí que todos tienen una sólida formación sí que todos tienen herramientas que se entregaron en su pregrado que algunos que hacen un posgrado tienen todavía más herramientas como en asuntos regulatorios en fármaco vigilancia etcétera pero me me cuesta encontrar esto es lo que falta y entonces el currículum debiese ser engrosado con esto y esto es algo muy individual yo creo que pasa por las personas y probablemente muy particular para cada cargo y ahí cada cargo tendrá que buscar o cada persona que quiera ejercer algún cargo tendrá que ver con qué lo complementa no logro visualizar en el pregrado algo que diga así debe ser sí pero no es una materia de formación probablemente sino que de observación o yo creo que de habilidades personales que creo que todos debemos desarrollar son estas habilidades diferentes para trabajar en un entorno diferente de este y los próximos años y cuál es ese entorno diferente no lo quiero ni aburrir ni tampoco impactar sino que simplemente este cuadro lo conocí hace algún tiempo atrás del que voy a presentar ahora y que habla acerca del entorno donde nosotros nos estamos desempeñando yo creo que ya hace algún tiempo y que nos vamos a seguir desempeñando y que es esto que lo definió el ejército en Estados Unidos y se ocupa mucho en la estrategia empresarial que es un entorno bucales y que tiene que ver con la volatilidad la incertidumbre incertidumbre la complejidad y la ambigüedad el entorno actual ya de hace algún tiempo atrás y probablemente el futuro es volátil hay gran cantidad de cambios y a gran velocidad y eso nos dificulta identificar tendencias qué está pasando no es con mucho tiempo es muy rápido los cambios se van produciendo muchos y en mucha cantidad incertidumbre no puedo predecir tengo una incapacidad para saber qué va a pasar por lo tanto no logro detectar ni oportunidades ni riesgos claros como el agua o productos de alguna ecuación o alguna fórmula química no hay incertidumbre no sé no sé lo que me puede pasar hay complejidad son muchas variables es difícil de entender y manejar este contexto y por lo tanto la toma de decisiones se hace más difícil y hay ambigüedad parecerá que el camino va para un lado parecerá que va para otro por lo tanto el 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 entender la situación con una ambigüedad y con todo lo que hemos hablado es algo realmente más complejo no quiero decir que años atrás porque a lo mejor años atrás también habían otras complejidades pero hoy todo es más volátil todo es más incierto todo es más complejo y no quiero caer digamos en lugares comunes ni en ejemplos que probablemente a todos se nos vienen a la mente pero hoy el entorno está con estas con estas características y la pregunta entonces es bueno ¿cómo cómo prepararnos para este entorno? ¿qué habilidades? y ahí venía probablemente lo que yo les comentaba al inicio de esta presentación ¿qué tiene que hacer en la carrera? ¿qué lo tengo? no tengo respuesta no creo que que podamos dar con un con un ramo con una cátedra que diga cómo prepararnos para el entorno? no lo sé no tengo tampoco mucha experiencia académica así que probablemente la hay pero la después no tengo respuesta pero en casi más de 40 años de ejercicio profesional más de 35 años trabajando en la industria he visto buenos profesionales he conocido buenas personas y probablemente en alguno de ellos yo he identificado algunas habilidades que sospecho que ayudan a moverse en este entorno tan cambiante tan tan incierto tan tan volante y aprovecho digamos entonces de de compartirla son son cosas que yo agrupé y dije estas personas que yo he visto que como que la pasan bien no se abaten con el primer obstáculo no se caen en la primera primer problema que aparece ¿qué tenía? uno gente que instruida que se informa lee investiga observa y por lo tanto logra anticiparse esos campos siempre están haciendo algo para estar listos para el próximo campo se me viene a la mente algunos jefes que conocí que cuando uno estaba agobiado con alguna cosa ellos ya estaban pensando en cinco años más dicen sí porque en cinco años más va a pasar dicen qué diante cómo tienen esa capacidad para para atraerse probablemente del problema actual y ya están mirando digamos un poco oportunidades o problemas futuros valentía no temen a tomar riesgo no temen a abandonar lo que probablemente era muy exitoso y decir no tenemos que hacer una cosa diferente toman riesgo e incentivan a su equipo a su gente a sus pares a sus colegas a tomar riesgo son ágiles se atreven a probar y hacer cosas diferentes he conocido gente con mucho coraje con mucha valentía que no temen a equivocar se van a equivocar se van a equivocar pero pero probablemente van a sortear más fácilmente los los problemas actuales y y quiero terminar con estos dos últimos luego viene mi última lámina con esto cerramos mis dos últimas observaciones son y yo creo que es muy apropiado también para los tiempos actuales diversidad palabra bien de moda ahora pero que que hay que no 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 hablo de la diversidad probablemente puesta en el en el en el tema más político que probablemente válida también sino que en el en el ámbito empresarial en el ámbito de la industria son capaces de relacionarse con diferentes personas y diferentes a ellos y uno dice bueno cómo son las redes de esta persona oye puede tener acá con con esta persona culturalmente diferente socialmente diferente y son capaces de trabajar bien con todas se conectan cooperan son claves en un trabajo en equipo donde los pongan espero aplauso cerrado voy a mostrar mis preferencias futbolísticas es como el Gary Medell está en la defensa está en el donde lo pongan va a ser digamos un buen rol y aprecian opiniones diferentes no son poseedores de la verdad yo creo que el tema de diversidad y en diversidad hablando de esto de de personas que se adaptan a trabajar con distintos equipos es fundamental en el mundo de hoy es fundamental en la empresa de hoy y mi último punto que creo que probablemente es para mí el más importante el respeto de inspiración y yo he conocido gente que respeta e inspira respeto y eso uno lo ídolo lo tiene ahí como esta persona inoxidable no me voy a olvidar de ella no inspiran temor al contrario te dan seguridad te agobian probablemente con su capacidad intelectual pero no te inspiran temor te dan seguridad y aceptan errores fundamental en este mundo tan cambiante como uno en un mundo tan cambiante va a tomar decisiones si hay una alta probabilidad que a lo mejor me equivoque o parte de la decisión esté errada hay gente entonces que te alienta a tomar eso creo que esto es fundamental y no es para una cátedra no es para un ramo no es para materia pero probablemente sí para que estas habilidades todos nosotros desde profesionales académicos alumnos las vayamos internalizando cada uno de nosotros y se vayan plasmando en un buen profesional con esto termino porque dije que no iba a pasarme más de 30-40 minutos me parece que estamos ahí en ese tiempo la última lámina de reflexiones finales sobre otras conductas y esto viene de mi cosecha después de 40 años de ejercicio profesional de 30 y tantos en la industria farmacéutica y afortunadamente algunos de ellos digamos encargos de responsabilidad la disciplina y algo bien doméstico ya ahora voy a ir más terrenal ya pasé digamos de estas observaciones probablemente algo bien bien terrenal disciplina puntualidad responsabilidad nadie puede llegar media hora tarde y llegar silbando no va a hablar bien de esa persona ni probablemente de su adaptación ni su respeto digamos un poco quizás es una deformación media familiar la que tengo la puntualidad pero creo que es fundamental y la disciplina la responsabilidad en donde estés parado en la empresa donde estés trabajando o en el lugar donde estés trabajando creo que es fundamental y lo segundo es que nos identifiquemos con el propósito de donde trabajamos si yo no logro identificarme con ese propósito que me motive ese propósito yo estoy donde sea estoy en una farmacia y me encanta atender público porque yo creo que y me motiva esto que que el propósito de la farmacia sea dar una o en la industria o en el marketing o en planificación o lo que sea pero yo me identifico con eso voy a estar muy motivado es muy difícil si yo no me siento movido por lo que yo estoy haciendo que me motive o que alguien un tercero me motive no el jefe no me motiva no si tú no estás motivado es muy difícil que un tercero te pueda motivar por lo tanto tenemos que a lo mejor nosotros escoger donde queremos trabajar y qué queremos hacer para tener ese ese motor propio y y como dije al inicio atreverse tomar riesgo yo creo que es bueno empujar a nuestra gente a nuestros alumnos que den saltos que se atreven de repente uno dice la vida puede ser larga o corta pero hay que atreverse hay que animarse a tomar riesgo y por último y yo creo en lo personal algo fundamental un poquito de humor qué importante es en un equipo tener un buen sentido de humor cómo se facilitan las cosas una sonrisa la empatía con los equipos hace que estos pesos encima de nuestros hombros digamos se sientan más livianos y alcanzables cuando cuando se comunica con algo de empatía y con una sonrisa en la cara esa ha sido mi presentación espero no haberlo aburrido mucho y haber compartido no tengo ni mucha ciencia ni me ha tocado ejercer digamos grandes desafíos en lo relacionado con el campo de la química y farmacia pero como yo le decía Alejandro no soy un profesional destacado soy un profesional carreteado entonces me ha tocado trabajar en muchas partes y he conocido mucha gente y eso es lo que he tratado de compartir con ustedes muchísimas gracias y un honor para mí haber estado con ustedes muchas gracias don Fernando le extendemos un aplauso virtual con mucho aprecio y agradeciendo sus palabras y también dando ahora la posibilidad de que podamos conversar con usted en torno a lo que ha expuesto así que dejo en primer término a nuestro profesor Dante Miranda director de extensión y comunicaciones gracias Ruth bueno Fernando muchas gracias por tu charla te felicito te estuvo muy muy entretenida yo creo que va a quedar como una esta conferencia va a quedar como una pieza que vamos a compartir yo creo la dirección de extensión y Alejandro porque yo creo que si se la presentamos a todos los estudiantes la facultad es tremendamente impidadora la construí de una manera genial de manera de resaltar cuáles son las fortalezas particularmente en nuestra en nuestra facultad en los procesos de enseñanza y y a pesar que tú ahí en varia en un par de láminas decías que no tenías la respuesta de que cosas se podía mejorar o cuáles pueden ser cambios creo que todo eso queda subyacente a tu presentación de manera subliminal así que creo que ha sido una charla muy inspiradora y yo creo que después va a ser de gran utilidad para nuestros estudiantes lo otro que te quería preguntar respecto a los distintos ámbitos de desempeño en el ámbito industrial del químico farmacéutico que me llamó también la atención el último el de director de asuntos públicos y respecto a eso yo te quería hacer una consulta que de alguna manera está relacionada con lo que estuvimos trabajando en el último tiempo y que lamentablemente de alguna manera no se concretó todavía lo tenemos pendiente que era el análisis no es cierto y la capacidad de poder influir en la ley de fármacos 2 entonces en este ámbito de asuntos públicos te quería preguntar ¿qué desafíos ves tú desde la perspectiva del químico farmacéutico en el ámbito de salud del país? Bien interesante tu pregunta Dante y la persona que yo presento ahí no tomé ningún compromiso con ella pero con ellos pero por eso no divulgué mucho pero creo que no cometo ningún pecado es Ana María Carachón ella es de la Católica ella es la directora de asuntos públicos para este país que mencioné para el laboratorio Pfizer conversé harto con ella y yo creo que los desafíos en ese campo son cómo favorecer cómo aclarar el profesional químico farmacéutico en mi entender es la persona que más sabe de medicamentos en la sociedad por lo tanto sobre nosotros creo que tiene que recaer de una u otra forma el dar las acciones o dar una orientación acerca de los cambios necesarios o los rumbos necesarios para favorecer el acceso a mejores medicinas a nuevas medicinas a nuestra población sin que se diferencie ni los niveles socioeconómicos ni razas ni géneros etc cómo favorecer que nuestra población tenga acceso a la mejor medicina y a la medicina de punta que lo cubran los seguros que lo cubra FONASA que esté incluido acá yo creo que el profesional químico farmacéutico es el profesional que más está el más competente para hacer esa tarea creo que los desafíos son el que menciono la innovación cómo poder llegar con innovación a costos o a fórmulas que faciliten el acceso a toda nuestra población es una tarea muy muy difícil pero yo creo que no es imposible se ha hecho en otros países y por qué no acá y lo otro es cómo propender a ya no en la innovación sino que en la medicina tradicional al acceso a medicina de la mejor calidad al menor costo posible creo que son los dos grandes temas y obviamente que detrás de eso vienen temas económicos de seguro o de comercialización pero creo que todo parte en el conocimiento del fármaco de poder diferenciar entre un trastozumab y un paracetamol y cuáles son claves para un acceso y cuáles salvan vidas y en cuáles yo tengo muchas alternativas y en cuáles tengo muy pocas alternativas y dentro de esas muchas alternativas cuáles son de calidad garantizada y entre las pocas que hago para que todo el mundo tenga acceso a eso creo que la vacuna la vacuna para el COVID-19 ha sido un buen ejemplo de accesibilidad de un fármaco necesario oportuno y de acceso universal creo que una de las tareas que tenemos como químicos farmacéuticos el meternos más dentro de ese ámbito gracias Fernando muy bien quisiera pedirle si existe alguna otra consulta alguna pregunta para nuestro egresado don Fernando Corvalán a mí bueno si me permiten me voy a me voy a tomar el micrófono como periodista don Fernando cuando yo lo escucho comparto mucho lo que dice Dante y también le tengo dos preguntas una es en todos sus años de experiencia más de 40 como ha señalado le ha tocado vivir una experiencia tan complicada como la pandemia COVID esa es la primera pregunta y la segunda es precisamente no suena lo mismo cuáles son los los desafíos que planteó o que está planteando el COVID-19 a los químicos farmacéuticos creo que contestando la primera pregunta creo que no creo que a ninguno de nosotros a no ser que alguien tenga así como los años de la gripe española a ninguno de nosotros nos tocó algo tan probablemente en lo personal en mi en mi tarea diaria laboral me ha tocado pasar digamos por algunos momentos difíciles me recuerdo haber retirado medicamentos del mercado haber tenido que retirar medicamentos del mercado lo que hay en el mundillo farmacéutico que se llama hacer el recall el retiro de todas partes porque luego ya de comercializado algunos estudios clínicos mostraron que el producto tenía probablemente algún problema son momentos difíciles pero ni de cerca ni de cerca con lo que nosotros hemos vivido creo que el mundo de la salud y particularmente los laboratorios farmacéuticos y también los de insumo médicos que es el área donde yo me estoy desempeñando ahora en Chile y no tengo información cierta pero por algunos papers que he leído y en el mundo ha cumplido un rol fundamental y por lo tanto creo que como nos tenemos que preparar es no olvidarnos de esto el tener dentro de este mapa que se acuerda que vimos a esto que el mundo es más volátil es más incierto yo creo que el COVID nos muestra nos ejemplifica duramente el mundo es volátil incierto complejo diverso por lo tanto tenemos que estar preparados de ahora en el futuro a estar atentos probablemente a escenarios similares a los que nosotros hemos vivido muchas gracias don Fernando invito a los asistentes también a hacer otra pregunta a nuestro agresado Ruth disculpa yo no quiero hacer ninguna consulta sino simplemente volver reiterarte el agradecimiento Fernando yo sé que lo has hecho por cariño hacia tu facultad agradecerte entonces tu gentileza y agradecerte que hayas escogido lo que nos planteaste bajo un prisma bien 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 especial que como decía Dante tal vez sea un piso tal vez sea un piso para futuras cosas en la carrera esa otra mirada que tú le diste así que nada más por una parte agradecerte y por otra felicitarte gracias 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 a ustedes gracias a ti en particular Alejandro que tomaste el primer contacto conmigo tú sabes y lo lo dije en un par de oportunidades me fue difícil un poco tomar este reto no pero bueno en fin yo una vez más lo reitero tengo un cariño pero infinito a mi carrera y a la facultad veo a don Marcelo Santibáñez tanto tiempo Marcelo que no lo veía un abrazo a la distancia disculpen el paréntesis pero mucho tiempo a mi gran amigo Marcelo y simplemente decir que estoy con mi experiencia con lo que tengo con lo que hay esto es lo que hay estoy a disposición de la facultad para lo que ustedes consideren necesario gracias gracias muy bien entonces les parece vamos a dar termino a esta conferencia le damos un aplauso aunque sea a la distancia a don Fernando muchas gracias en nombre de nuestra facultad de ciencias químicas y farmacéuticas gracias por estar acá nuevamente gracias a ustedes no quiero dejar de mencionar porque veo acá pero veo a la Cristina que fue mi compañera durante toda la facultad y veo a mi profesora y vecina ex vecina a la profesora Inés Ruiz y simplemente un gran afecto un gran recuerdo para ustedes si me escapan porque no créanme que los anteojos están fallando entonces no logro visualizar a alguien más pero un cariño muy grande y nuevamente mi aprecio y cariño con lo que hacen ustedes en la facultad eso muchas gracias bien vamos a continuar entonces con nuestra ceremonia de conmemoración de nuestro 76 aniversario con nuestra carrera de química y farmacia y aprovechando el contexto de esta solemne y hermosa reunión y en el marco de la celebración nos ha parecido un momento adecuado para hacer entrega por parte de la Academia de Ciencias Farmacéuticas de la beca Germán Schmidt-Hebel en recuerdo de quien fuera uno de los más ilustres académicos de la historia de nuestra facultad por ello quisiera ahora dejar con ustedes a la presidenta de la Academia de Ciencias Farmacéuticas y académica de nuestra facultad profesora Carla del porte Carla no te escuchamos por favor estás muteada bien muchas gracias voy a compartir pantalla para muy bien bueno primero que todo quiero saludar a las autoridades presentes especialmente al señor decano y obviamente a la homenajeada a Daniela Moya que ya vamos a hablar un poquito de ella y quiero iniciar estas breves palabras comentándoles digamos cuál es que lo que es la Academia de Ciencias Farmacéuticas que es una corporación de derechos privados sin fines de lucro que tiene principalmente dos objetivos generales el primero es fomentar la investigación el estudio y la difusión de las ciencias farmacéuticas y afines entendiéndose por portales relacionadas con la salud el segundo objetivo es mantener vínculos y cooperar con instituciones nacionales e internacionales relacionadas con la profesión especialmente con la importancia del ministerio de salud el colegio químico farmacéutico y centros universitarios que imparten la carrera de química y farmacia con el objetivo de velar por la calidad de los estudios así como su constante adecuación al avance de la ciencia y la tecnología bueno uno de los fundadores de la Academia de ciencia farmacéutica fue nuestro querido profesor doctor Hermann Hebel el profesor Hebel se tituló de químico farmacéutico en 1930 en nuestra universidad convirtiéndose en un brillante profesional académico y científico de la Universidad de Chile vivió pendiente de los problemas profesionales y siempre estuvo dispuesto a colaborar en actividades relacionadas con el progreso desarrollo y perfeccionamiento de la profesión farmacéutica fue becado por la fundación Belisario Torres para perfeccionarse en Alemania donde realizó un diplomado en bromatología y un doctorado en ciencias técnicas con mención en química ambos en la Universidad de Pesdre ejerció su magisterio universitario como académico durante 60 años ejerciendo diversas catedras en las facultades de química y farmacia de medicina veterinaria y en la de filosofía y educación su labor científica está reflejada en sus valiosos estudios en alimento llegando a publicar la primera tabla de composición química de los alimentos chilenos en 1961 y además publicó alrededor de 20 libros de su especialidad sus actividades docentes se reflejan en las numerosas memorias y tesis que dirigió fueron más de 180 recibió numerosas instituciones académicas tanto de universidades nacionales como extranjeras para honrar su memoria se estableció la beca que es la que vamos a otorgar hoy día la beca para un alumno destacado de la carrera de química y farmacia de la Universidad de Chile con vulnerabilidad económica el financiamiento de esta beca es posible por el legado que dejó el profesor Echon Egeve ya que su deseo fue retribuir el carácter gratuito de su formación universitaria en nombre de la academia tengo el honor de entregar este diploma virtual como vemos acá a la estudiante de química y farmacia la señorita Daniela Valentina Moya y sana que debido a su excelencia académica ha recibido la beca quiero que le brindemos un aplauso un aplauso virtual a Daniela que está presente y quisiera darle la palabra si ella quisiera dar algún saludo a sus familiares hola hola Daniela bueno muchas felicitaciones te has hecho merecedora de esta beca cuéntame cómo te sientes honrada muy honrada estoy súper agradecida con la facultad hasta el día de hoy estoy recibiendo mucho apoyo de la gran mayoría de ustedes y de verdad no no tengo palabra estoy demasiado agradecida con todos los beneficios que me han otorgado a pesar de todo muy bien pues Daniela quisiera también saludar nos cita por ahí Klaus Klaus el hijo de nuestro querido profesor si quiere saludar a Daniela está muteado está muteado bueno lo saludamos muchas gracias muchas gracias presidente del porte es una autoridad de todas por invitarme a esta ceremonia a la brillante exposición previa que precedió la entrega de esta de esta beca y en nombre de la familia mi hermana Marion y yo por supuesto que nos enorgullece y nos alegra que la beca que lleva el nombre nuestro padre todavía se concede a los alumnos más destacados y más meritorios de esta queridísima facultad de química y farmacia de la universidad de chile a la cual mi padre estuvo ligado algo así como 70 años si se cuentan sus periodos de estudio y su periodo también de docencia después de que se retiró oficialmente así que estimada Daniela congratulaciones felicitaciones por este premio muy meritorio y esperamos de que sea un signo y un empujón para terminar la carrera muy bien y luego para insertarse en el mundo profesional tan auspicioso y tan brillante como lo demostró Fernando Corbarán en su brillante presentación muchas gracias muchas gracias muchas gracias Clauza y bueno Daniela nos sumamos a las felicitaciones y te deseamos mucho éxito en tu carrera muchísimas gracias a todos bien entonces en nombre de la academia yo saludo a todos los que están presentes y especialmente como dije al hijo del doctor Germán que siempre nos ha apoyado en estas instancias quiero agradecer también a la señora Paula Toledo que nos ayudó en este proceso de selección y bueno a todos los que participan de alguna manera el directorio de la academia para nosotros es muy importante entregar esta beca así es que eso es todo y suerte y muchas gracias y bueno felicitaciones a tu familia a tu papá a tu mamá me imagino como deben estar de felices ahí vemos una mano muy bien un aplauso nuevamente bien pues un aplauso bien Ruth tú tienes la palabra muchas gracias Carla académica de nuestra facultad profesora Carla de Esporte y presidenta además de la academia de ciencias farmacéuticas con esta entrega de beca a una alumna de nuestra facultad terminamos este homenaje de la carrera de química farmacia a nuestra facultad de ciencias químicas y farmacéuticas en su 76 aniversario agradecemos a todos los presentes su asistencia haber compartido tanto la muy motivadora conferencia de don Fernando y también así como la entrega de esta beca para una alumna muy merecida por lo demás así que muchas gracias a todos por estar y muy buenas tardes muy buenas tardes hasta luego adiós adiós que estén bien adiós 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 adiós